SEID significa, son siglas que significan Centro de Estudios Informáticos y Tecnológicos y con una trayectoria de 13, casi 14, 13 años en el rubro de enseñanza en informática. Como bien dijiste hace un ratito, es la segunda vez que estamos. Hemos sido auspiciados en otra oportunidad por otra entidad. Ahora estamos realizando, vamos a realizar estas capacitaciones de informática a través y auspiciados por el Centro Comercial Industrial de aquí, de la localidad de San Carlos. Y se trata de poder brindar la posibilidad a todos los, ¿Sancarlinos sería el que me hizo acá? Sí. A todas las personas de San Carlos y zona, a que puedan aprender todo lo referente a informática, a computación. Ya sea para el que no sabe absolutamente nada, así también para el que ya tiene conocimientos y quiere desarrollar un poquitito más del conocimiento que ya tiene. Por razones laborales, ya sea para trabajo unipersonal, que puede trabajar en casa con la computadora, sino para rendir más y ser más eficaz a la hora de rendir un trabajo. Siempre sucede que por mayor conocimiento que tenga alguna persona, siempre hay algún secretito que hay por aprender. Y les pasa más esta historia de que van aquellos absolutos desconocedores del tema informático y dicen, bueno, quiero migarme, o aquellos que ya tienen herramientas tomadas y dicen, quiero perfeccionarlas. Generalmente, para ser bien, bien sincero, van aquellos que ya tienen conocimiento en informática y desean perfeccionarse. Bien. Por lo general, eso sucede por lo siguiente, por lo general, el que no tiene conocimiento absoluto en informática generalmente es una persona mayor, de segunda o tercera edad. Y les cuesta, les cuesta, pero les cuesta no aprender, aprender aprendemos todos. Les cuesta tomar la decisión de incursionar en algo nuevo para, me incluyo, para nosotros, por la edad que tengo. Tanto vos como yo, no hemos nacido en la era de la informática. Nos vino después. Sí, sí. Entonces, generalmente se anotan las personas que ya nacieron en la era de la informática, que tienen conocimiento, porque ya vinieron con, estaba eso cuando nacieron, y quieren perfeccionarse. La mayoría de las personas que se inscribe es por razones netamente laborales, con necesidad, por ejemplo, de un título, o de un ascenso en el trabajo, o desarrollar mayor eficacia en el puesto que tienen. Está escuchando esta nota seguramente alguna persona que dice, yo tengo en el trabajo, tengo una compu, y en mi familia tenemos una máquina, pero somos cuatro, somos cinco. Sí. Quiero hacer el curso, no tengo computadora, ¿puedo ir? Por supuesto. La metodología de enseñanza que nosotros brindamos incluye una computadora para cada alumno. Vale destacar, cosa que no me agrada, pero tiene que ser así para una mejor enseñanza, los grupos son pequeños, a mí me gustaría dar la oportunidad a todos los sancarlinos, a todos los invertinos, a todos los jamescrasenses, a todos los pueblos y localidades donde vamos, quisiera que se puedan anotar todos, pero las vacantes son limitadas y son grupos pequeños, de 10, 12 alumnos máximo, pero es para un beneficio de ellos, cuanto más reducido es el grupo, mejor aprenden. ¿Y los grupos se van haciendo sectarios por edad o por conocimiento? Por conocimiento. Pero, a su vez, parece magia, pero se va decantando por edad en relación al conocimiento. Claro. Es una cuestión de decantación. Sí, sí, de asociación. Tenemos grupos de capacitación básica, que es la que enseñamos que empieza de cero, 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 y es rara vez que veas un adolescente ahí. Es algo que no, 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 parece casi imposible. De repente, a veces sucede que hay una persona joven, pero no siempre pasa. Después, para el de reparación de PC y redes y cámaras de seguridad y vigilancia, generalmente es el trabajador que quiere tener un oficio bajo el brazo, un oficio extra. Aquel joven que ya cumplió su mayoría de edad y tiene esa duda de que si seguir una carrera o seguirla y, a su vez, tener un oficio para ir teniendo su dinero extra para pagarse sus estudios, para independizarse de su familia, es paterna. Entonces, hacen la reparación de PC, entonces oscilan entre 18 y 19 años y de ahí hasta los 30, 40. Son personas trabajadoras, terminan de trabajar, el horario es de noche, van a cursar y ya tienen ese oficio. Adolescentes se anotan casi siempre en diseño gráfico, porque es una salida laboral autónoma, independiente, igual que la de reparación, donde uno puede hacer tarjetas, folletos, gigantografías, banner, plotter, diseño de páginas web. Entonces, voy a arreglar la parte de software, de hardware y cámaras de seguridad. Un oficio o el de diseño gráfico que permite ser el que te hace los folletos, el que te hace un video para un cumpleaños, el que después se hace conocido y le pedís tarjetas personales, que le pedís que te haga una imagen sobre un video para un evento de cumpleaños, un casamiento, que te diseñe una página web para tu empresa, tu negocio, tu comercio, tu fábrica, tu microemprendimiento. Y bueno, después ya más para personas profesionales, en distintos rubros, el de AutoCAD, AutoCAD es un diseño técnico, donde se desarrolla en 2 y en 3D, todo lo que es planos, instalaciones, puede ser para un arquitecto, para un maestro mayor de obras, para un plomero, un electricista, un herrero, un fabricante de muebles, de aberturas de aluminio para las casas, que necesitan hacer una medida, un trazo, ya no se hace más en papel. Se ve bi y tridimensionado. Y después tenemos uno que es para comerciantes, que desarrolla, comerciantes pequeños, que desarrolla un stock inteligente de mercadería, manejar un Excel, saber lo que es ingresar productos y artículos por código de barra, tener una entrada y una salida a través de una facturación, un stock. O sea, si hace un stock, a la vez que uno factura, va descontando el producto, el artículo, entonces después... Sabe cómo comprar. Cómo comprar, qué tiene sin ir al depósito, a contar cuántas cajas de jugo le quedan. Exacto. Saber tener fluencia de comunicación con los proveedores, con los preventistas. Sí. Y en tu experiencia, en este último rubro en particular, que me parece que es muy interesante, ¿va el dueño del comercio o va el empleado del comercio que el dueño le dice, anda? O sea, generalmente hace asistir un empleado. Y en ocasiones son ambos. O sea, voy yo y a mi sucesor, cual que le va a dejar el legado, quizás no del negocio, pero sí del manejo, lo va a seguir con él para que ya esté preparado. Eso es muy útil. Y con respecto a esa capacitación, está esa, que se llama Office, que es el sistema operativo Office, el paquete Office, que lo dividimos en tres niveles. El que te decía que empieza de cero, que no deja de ser un Office porque se enseña el paquete de, qué sé yo, cortar, copiar, pegar, crear carpetas, mover archivos, manejar un pendrive, imprimir, todo lo que trae el sistema operativo y la utilidad básica de la informática en la capacitación básica. Después el de comerciante, que te resultó interesante. Y hay uno más avanzado aún, donde se manejan fórmulas, funciones, en el Excel, y a través de eso, liquidación de sueldo, balance, stock, proveedores, pero facturación electrónica, trámites bancarios, o sea, home banking, cheques electrónicos, IVA, compra, IVA, venta, caja chica, caja grande, eso es más avanzado para empresas. Bien. Y en cinco meses se puede hacer una capacitación de tarjetas. ¿Dónde se va esta capacitación? No, la vamos a desarrollar en el primer piso, o sea, en el salón del Centro Comercial e Industrial, ahí en la calle Presidente Perón. Sí. Al lado de la Mutual. Al 408. Sí. Todos lo conocen como la esquina ahí de la Mutual. Arriba. Agradecimiento, lógicamente, a la gente del Centro Comercial, que nos auspicia, que nos ayuda con la difusión, a Martín Gatti, que está permanentemente, quiero aclararles porque me va a ver, me está viendo mucha gente, casi, diría, todo el pueblo, toda la localidad, no es pueblo ya. Es ciudad. Es ciudad. Toda la ciudad, bien dicho, bien ahí, por San Carlos, que los socios del Centro Comercial e Industrial y sus familiares directos, porque a veces no va el dueño a cursar, pero manda el hijo, va la señora, o va un empleado, o sea, el grupo familiar directo, no el primo lejano, o el tío que vino de afuera y que vive allá en la trama. Pero, y el personal que trabaje en su comercio o negocio, tiene un descuento estipulado ya con la cámara, con el Centro Comercial, que lo hemos gestionado junto con el Centro Comercial a la hora de firmar el convenio para que el Centro Comercial, entre quizás tantas cosas que le da, porque no sé. Brinde un beneficio más. Brinde un beneficio más que le consiguió, gestionando, le consiguió el descuento a los socios. Adrián, ¿cuándo comienzan estas capacitaciones? La vamos a comenzar en marzo. Estamos ya terminando la primera semana de inscripciones, con el mismo éxito que sucedió en aquella oportunidad cuando vinimos. Viste que mencionaste que lo hicimos con un éxito total. Sí, es cierto. San Carlos siempre respondió, no solamente a nosotros, sino que vino un instituto colega nuestro en una oportunidad, y nosotros tenemos relaciones con nuestros colegas que hacen lo mismo, que son centros de estudios móviles con distintos nombres, pero con la misma metodología, una vez por semana, cinco meses de duración, con certificación de validez nacional. Y hacemos todos siempre lo mismo. Y hablando con ellos nos dijeron que San Carlos respondió. Siempre respondió. Sí, sí, siempre respondió. Mencionaste una vez por semana. Sí. Ese es el periodo de clases. De clases. ¿Qué tiempos? Dos horas. Dos horas por miércoles, vamos a suponer, un día. Cuando se nos llena, que va a suceder, porque ya estamos con las expectativas con las que vinimos, ya estamos contentos porque se está cumpliendo de vuelta la demanda que hay. Cuando llenemos ese día, que ya estén los 10 o 12, estemos cerca de los 10 o 12 alumnos por curso, nos vamos a abrir un día más. Lo va a hacer o el jueves o el martes. Bien. Para armar otro grupo, para darle posibilidad, qué sé yo. Son 60 y pico, 70 alumnos en un día. Son 6 cursos. Un promedio de 10 personas por curso son 60 para darle oportunidad a 120. Bien. Y si la demanda sigue siendo fuerte, tenemos que anotar a 180, abriremos otro día más. Siempre, quizás, vayan a empezar en marzo los primeros que juntemos y en abril los segundos que juntemos para el otro día, porque no va a llevar tiempo armarlo en padrón, pero así va a suceder. Muy bien. Bueno, hecha la invitación. ¿Dónde la gente puede acercarse? ¿Dónde se deben contactar con ustedes? El que le quede cómodo acercarse al Centro Comercial Industrial y subir las escaleras y hablar con Martín Cati, que está ahí a la cabeza de toda la mañana ahí, lo pueden hacer personalmente. Si no, al número que marca la pauta publicitaria con ustedes, agradecidísimo, Alfredo, de la publicidad, al 422677, o no sé cómo se dice, 422677. Ese es el fijo. El fijo. Ahí no queda otra que llamar. Pero para aquellos que se manejan con mensaje de texto, WhatsApp, llamado fuera de horario de la atención que tiene el Centro Comercial, que creo que es al mañana, de 8 a 12, lo pueden hacer en cualquier horario, excepto de madrugada, porque duermo, quiero aclarar. Siempre hago el mismo chiste, idiota. Pero bueno. Es sumador, puede decir que suma. Puede que suma, puede que no. Pero, bueno, yo soy Adrián, ya lo aclaramos, y mi número celular, en cualquier horario, es con característica acá, 3404-508-766. Bien. Mirá, qué casualidad, es al revés que el 677, el que termina el del Centro Comercial, y 766 el mío, como si lo hubiéramos planeado. No fue planeado, señor Televía. Fue así. 508-766. Bien. 508-766. Ahí pueden enviar el WhatsApp. WhatsApp, llamado, piedraza arriba del techo, palabra mensajera, lo que guste la persona interesada. Aclaro también que es para personas mayores de 13 años, o sea, de 13 en adelante. Generalmente los muchachitos de, sin ser despectivo, me gusta decir la palabra muchachito, está bien dicho, de 13, 14, 15, 16, 17, generalmente se anotan en diseño gráfico, porque les gusta mucho eso de armar juegos, armar videos, manejar, hacer un fotomontaje, fotomontarse de un paisaje, de un fondo a otro, retocar fotos, hacer videos y todo eso, que les encanta a los chicos hoy. Y desde 13 en adelante, después sin límite, ya quedaron tal Nono, la Nona, la Abuela. Están todos invitados. Sí, están todos invitados. Muy bien.